La temprima es arte y tu me apartaste, es mi amor Te fuiste y me dejaste, ah, implantado Y cuando la he aburrido, me engañó Y cuando criaba una Coca-Cola, creí reconocerte Estaba chavizada a un metro ochenta y cinco Como en un aburrido finero Como en un coca-cola Como en un par de whisky Y ya que había borracho en el bar Oh, vi terminar el fin Y cuál fue mi sorpresa Porque el protagonista Era Y ya que había borracho Y ya que había borracho Al que parezca mentira actualmente Señor Juanaviles está en el ayuntamiento Y ya que había borracho Y ya que había borracho Que el protagonista Y ya que había borracho Y ya que había borracho Y ya que había borracho Hace treinta años Esta historia que estáis oyendo Y escuchando Y viendo ahora mismo Empezó así Y ya que había borracho 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 Nunca pudiste olvidar el sonido del piano en el bar y el olor a la calle a sudor que va a intentar recordar si Casa Blanca ya está llegando Casa Blanca ya está ahí, Casa Blanca ya está llegando aunque queda un día más ¿Dónde estás? Ciudad del sueño que ahora no puedo olvidar y camino sin respirar parece que no voy a llegar Casa Blanca está llegando, Casa Blanca ya está aquí Casa Blanca está llegando, aunque queda un día más Casa Blanca está llegando, Casa Blanca ya está aquí Casa Blanca está llegando, aunque queda un día más ¿Dónde queda un día más? ¿Dónde queda un día más? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!